En el primer día completo de este viaje, lo pasamos entre las montañas de Aculzingo, en la región del cañón del Río Blanco. Ahora dirigimos nuestra atención a la punta norte del patio de la ciudad de Orizaba, un punto de gran importancia en la ruta original del ferrocarril mexicano. Comenzamos con ese tren al norte, liderado por la 4412 y su peculiar logotipo repintado, resultado de una pequeña quemadura en los costados, algo clásico de estas locomotoras General Electric. La ciudad de Orizaba Muy escondidas en el Centro de Inspección de Locomotoras, se encuentra este par de B-23-7, asignadas al turno molino. Los edificios de piedra y ladrillo son lo que queda de la antigua Casa Redonda y lo que parece ser una bodega. Los postes triangulares, construidos a partir de rieles, sirvieron como catenarias del servicio de locomotoras eléctricas del ferrocarril mexicano, el cual comenzó su construcción hace 100 años, electrificando el tramo montañoso entre Paso del Macho, Veracruz y Esperanza, Puebla. Puebla Puebla Después de ceder el paso al enorme directo norte, este par de patieras proceden a tomar su tren. La otra máquina de patio también se asoma del lado derecho, la Super 7R 14094. Avanzando lentamente para detenerse y recibir autorización, se presenta la 4416 con un químico norte sobre la línea S. Puebla 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 Como remota a medio tren se deja ver la favorita de muchos, la 4401, la única de estas locomotoras con los bigotes pintados de color amarillo, los cuales combinan bastante bien con el nuevo puente peatonal. Para ver nuevamente esta tercia, nos movimos del distrito Aculcingo hacia el distrito Orizaba, del lado sur de la ciudad. Como ven apenas alcanzamos a llegar, hay que aprovechar estas máquinas en este esquema antes de que se les ocurra repintarlas. A uno ni lo dejan desayunar oiga, al igual que el primer alimento del día, esta es la primera jevo que vimos liderando un tren este día. Música 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 Ya para concluir esta parte, encontramos una automotriz sur, usando el cortavias para pasar de la linea S a la SC. Música 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 Gracias.